Así quedó la camioneta de la SIJIN, de la policía de Cundinamarca, luego de que delincuentes le lanzaran una granada. Una granada que cayó en el interior del vehículo que explotó y afectó a tres uniformados, un capitán y dos patrulleros que adelantaban labores de inteligencia en esa zona. Inteligencia precisamente contra los delincuentes que lanzaron la granada. Los delincuentes presuntamente se dedicaban a las extorsiones a conductores y a propietarios de buses de servicio público en ese municipio del departamento de Cundinamarca. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, aseguró y rechazó los actos de terrorismo en contra de los uniformados. Quiero agradecer a la comunidad que nos dio información que permitió que ya capturáramos a dos de las personas que adelantaron dicho crimen. Inmediatamente en la noche, en la misma noche de ayer, se adelantaron todos los operativos y a través de algunos allanamientos se logró la captura de dos personas y la inmovilización de un vehículo, además de material probatorio que según el coronel César Ovidio Castro, el comandante de la policía del departamento de Cundinamarca, serán puestos a disposición de la fiscalía. Quienes al parecer habían participado de este lamentable hecho. Debemos informar que estas personas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Al conocer la captura y los operativos que adelantó la policía, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, felicitó a la institución y exaltó la labor de los uniformados. Felicitamos a la policía de Cundinamarca que capturó de manera inmediata a estos delincuentes, a estos criminales. Los capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía que le imputara delitos, entre otros tentativa de homicidio y terrorismo.